¿Qué es la tecnología? Sus competencias que me parecen excelentes para alcanzar los logros y las metas establecidas. Con este material ellos van a sentir más agrado, van a sentir como más gusto y les va a llamar mucho más la atención a veces temas o contenidos que para ellos a veces son difíciles de comprender, pero que con las herramientas, las didácticas que ellos nos presentan, los videos, diferentes secuencias que ellos tienen, van a ser más entendible el trabajo. El uso de esta herramienta, pues de acuerdo a la capacitación y a lo que nosotros observamos, pues es de fácil manejo y explorar, explorar esta nueva herramienta que nos va a facilitar mucho el trabajo con los estudiantes y que sobre todo va a ser de una manera interactiva. Los conocimientos para el manejo son básicos, usted maneja un computador, puede ser de mesa o un portátil, sabe las herramientas que ahí tiene, son básicamente las mismas. Es muy fácil, por ejemplo, aprender a calibrarlo, aprender a marcar pantalla, o sea, es muy, muy fácil, mire los esquemas, las actividades para ciencias naturales, increíbles, fue genial. Y entonces si a uno le parece y le motiva esas actividades, imagínense a los estudiantes, que ellos van a tener la oportunidad de tener un material diferente al que comúnmente las láminas o tal vez un video puedan poder interactuar. Tenemos material para trabajar en las diferentes áreas y eso nos va a facilitar mucho el trabajo porque hay material tan diverso y tan, y tan bueno. Una de las ventajas es que funciona offline, ¿no? Nosotros en el sector rural sí tenemos el acceso a internet, pero debido a diferentes circunstancias no es permanente. Pero entonces teniendo este recurso, pues obviamente va a ser muy efectivo en cuanto al desarrollo de nuestras actividades. Hay muchas cosas, digamos, novedosas y nuevas y didácticas que yo creo que ayudan a mejorar la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Me llamó la atención es que encontramos aquí los laboratorios virtuales, estos laboratorios virtuales donde a través de las imágenes, a través del señalamiento que se haga, se va manipulando. Y el estudiante y el docente va manipulando y va buscando unas variables donde le va a concluir que entre más elementos puede utilizar en un laboratorio, mayor con precisión va a dar una respuesta. Ellos pueden manejarlo, pueden hacer, digamos, diferentes cosas. Incluso está la misma evaluación allí dentro de la herramienta. Como docente del área de ciencias naturales, veo en los T-Board, en los tableros digitales, una gran herramienta didáctica que puede mejorar notablemente los procesos, no solo de enseñanza de parte del maestro, sino también posibilitar mejores y mayores aprendizajes por parte de los estudiantes. Desde el punto de vista didáctico, con lo que yo he podido apreciar de los T-Board, de los contenidos multimedia y con todo lo que puede ofrecer, es que puedo ganar en centrar su atención. Es muy difícil ganar la atención cuando el estudiante está disperso porque hay otras cosas que lo están motivando. Si yo le puedo centrar y ganar su atención con los contenidos multimedia, con la realidad aumentada, pienso yo que esto puede servir y me puede ayudar mucho en conseguir eso. La institución educativa, en conjunto con sus docentes, con sus estudiantes, había mirado la necesidad de transformar, digamos, el proceso de enseñanza-aprendizaje y apoyarnos en las tecnologías de la información y la comunicación. Esta herramienta me llama mucho la atención porque presenta muchas actividades innovadoras en las diferentes áreas. Se puede trabajar matemáticas, ciencias naturales, sociales, lenguaje, inglés, de una manera diferente a la que están acostumbrados nuestros niños, que es a tomar un libro, que el docente le presente una guía. Pues esto va a favorecer mucho el aprendizaje de ello. También crear nuestros propios elementos de trabajo, como nuestras guías, nuestras presentaciones, que también nos permite generar la creatividad en nosotros los docentes. Con Edumedia estamos creando juntos.